Cuando llegan las vacaciones es ¿qué hacemos con nuestro perro? Una opción es llevarlos a hacer rafting en el Pirineo. Sin duda una forma diferente de disfrutar con nuestras mascotas. Es algo muy común en otros países de Europa y desde hace tiempo también en el Pirineo Aragonés, viajar con animales. En veras que un hotel ofrece la posibilidad de viajar con mascotas y además les ofrece multitud de actividades como por ejemplo rutas senderistas o incluso como han visto rafting para perros. Son uno más de la familia y en este hotel de Benazque lo tienen muy claro. Aquí no solo admiten mascotas, quieren hacer que se sientan como en casa. Pues como tenemos varios perritos pues queríamos venir aquí a disfrutar un poco las vacaciones. Veníamos buscando sitio para venir con el perro a que se lo pasara bien y nosotros también. Y pues nada, nos hablaron de este sitio que estaba al lado de un río, que está muy chulo. Y para que toda la familia se divierta, ¿qué mejor que disfrutar juntos del entorno natural del Pirineo? Tenemos rutas más cortitas para gente que viene con perros pequeñitos, pues tecker, huestis o esas líneas. Y después tenemos rutas cañeras de verdad, pues para gente que viene, pues con los chicos que habéis visto, con border collies, con perros que quieren mucha actividad y que hacen rutas de 4, 5, 6 horas por todo el valle. Los hay incluso que se animan a hacer unos rápidos. En principio van en el centro de la barca, si vemos que cogen confianza, los dejamos pasar adelante, que es lo que más les gusta para tratar de morder las olas. Sin duda, Onix y Sur recordarán para siempre estas vacaciones.